Estamos de vuelta en combate. Antes de irnos al corte, Pippi, creo que estabas al tanto de lo que sucedió. Mario Iribar te dejó en claro algo y dijo yo no quiero exponer mi relación ni mucho menos porque si se hace eso yo lamentablemente tendría que renunciar a combate. Muchas cosas especulan en las redes sociales. En realidad creo que la verdad de todos es la verdad de esa pareja, la verdad de Mario, la verdad de Alondra. Y más allá de algunos cuestionamientos, lo que nosotros hacemos es básicamente transmitir un poco la inquietud que se tiene en general. Porque saben perfectamente que en el día a día obviamente uno está en contacto con muchas personas que también tienen ese tipo de duda. Y que obviamente nosotros coincidimos en que parte de una relación son los problemas también. Pero creo que es evidente que hay algo que tal vez más allá de la molestia de Mario, pero hay algo que nos está complicando, no sé qué. Sí, pero bueno, lo que sí sé es que hay justo unas imágenes previas. Bueno, en el momento cuando fuimos al corte, durante el corte comercial, unas imágenes que al parecer dirían lo que ha sucedido entre ellos dos. No sé si... Se fue, creo, Mario, muy molesto del estudio. Bueno, no sé si está molesto, ¿no? No, se fue. Se fue simplemente. Incómodo, obviamente, porque ya lo había... Lo había dicho, de hecho, cuando estaba conversando contigo, lo había dicho que estaba incómodo, que me iba a permitir que el programa se entrometa en la relación. Pero como lo comentamos hace un momento, en realidad, lo que hacemos es decir lo que nosotros vemos, lo que la producción ve, lo que los compañeros ven. Además, creo que... Bueno, ellos lo saben perfectamente. Nosotros jamás vamos a ir más allá de donde ellos lo permiten. Pero si algo está sucediendo en vivo, entonces la gente empieza a preguntar. Y al ser un reality, tienen que responder. Poder, obviamente, sin llegar a pasar esa línea, pues, que jamás permitiríamos tampoco que nadie la pase, no por una cuestión de respeto. Ahora, lo que viene ahorita es el interrogatorio. Primero, había que terminar algunas cosas con Yamila, y luego de eso vendría Alondra. Yo no sé qué tan contento estará Mario Iribarren con esta situación, porque definitivamente las chicas tienen la potestad de hacer las preguntas que crean convenientes, y finalmente creo que tal vez Alondra sería el momento, la oportunidad como para que también exponer cuál es su verdad. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, definitivamente, volvemos a decir, a mí me incomodaría que me estén preguntando por mi relación y todo eso. Pero si estoy en un reality, lamentablemente... Ser consciente que eso es parte de... Es parte de, obviamente. Volvemos a decir, jamás vamos a preguntar cosas más allá de lo que se ve, en todo caso, y de lo que pregunta la gente en la red.